Hola, hola amiguchis, ¿cómo estás? Bienvenida una vez más a su canal Margie Natural. Amiguchis, en este video de hoy les voy a enseñar a hacer una mascarilla a base de sábila. Esta mascarilla nos va a ayudar a acelerar el crecimiento del cabello. Les recomiendo esta mascarilla, el resultado de esta mascarilla es impresionante. Acelera el crecimiento del cabello de una forma increíble. Y lo mas importante es que es demasiado sencilla y lo único que vas a necesitar son solo 3 ingredientes. Hermosa, te recomiendo de corazón que te motives a utilizar tratamientos caseros, que si funcionan. Lo único que tenemos que hacer es constante. Amiguchis, muchísimas gracias por el apoyo que me estás dando. Muchísimas gracias por compartir mis videos y muchísimas gracias por darle like a mi video. Oiga, y si usted es la primera vez que me está viendo, no se le olvide suscribirse ahí en ese botoncito rojo que está en la parte de abajo del video. Amiguchis, las quiero muchísimo y espero que su cabello esté demasiado bello y que estés haciendo todos los truquitos que te estoy recomendando. Te dejo con el paso a paso de esta mascarilla. Hermosas, lo primero que vamos a utilizar es sábila. Recuerda ponerla a desangrar una noche antes o dos horas antes de usarla para sacarle el yodo, que es el líquido amarillo. Como puedes ver en el video, le estoy retirando las espinas y le voy a retirar una tapita. Después de haber hecho esto, voy a coger una peineta y voy a empezar a raspar ese gel para poderlo sacar. Esta sábila se ve de ese color porque era la única que había en la tienda, ya estaba golpeada. Es por eso que tiene ese color. Amiguchis, la sábila nos va a ayudar a acelerar el crecimiento del cabello, nos va a evitar la caída del cabello. También nos va a evitar la alopecia, la calvicie, va a fortalecer la hebra capilar, nos va a dar un brillo y una suavidad impresionante. Ahora vamos a utilizar aceite de coco. El aceite de coco tiene propiedades antibacterianas, nos va a ayudar a hidratar el cuero cabelludo y también nos va a ayudar a acelerar el crecimiento del cabello. Vas a agregar tres cucharadas. Ahora vamos a utilizar aceite de resino. El aceite de resino tiene un ácido que se llama ricinoleico. Este ácido contiene omega 9. Es por esto que nos va a ayudar a acelerar el crecimiento del cabello, porque activa la circulación sanguínea en el cuero cabelludo. Vas a utilizar una cucharada. Después de hacer una mezcla homogénea, vamos a agregar esta mascarilla en un recipiente. Yo decidí agregarlo ahí porque era para mí más fácil demostrarles cómo aplicármela. Empecé a aplicarla de raíz hacia las puntas. Yo la apliqué en todo el cabello. Amiguchis, esta mascarilla la podemos dejar actuar mínimo 40 minutos, máximo 2 horas. Yo me la apliqué y la dejé toda la noche en mi cabello. Amiguchis, algo que olvidé decir a la hora de partir la sábila es que debes agregar un pedazo del tamaño de tu mano. Esta mascarilla, a pesar de lo fácil que es y los pocos ingredientes que tiene, tiene unos beneficios impresionantes para nuestro cabello, para acelerar el crecimiento, para hidratarlo, para nutrirlo. Vea, amiguchis, les recomiendo muchísimo, muchísimo este tratamiento. Se los puedo prometer que este tratamiento es una berraquera. Es impresionante cómo te queda el cabello después de que lo utilizas. Hermosa, recuerda que la sábila la utilizan muchísimo para hacer cremas anti-envejecimiento, para hidratar, para nutrir. También utilizan la sábila muchísimo para hacer tratamientos capilares, para hacer champú, para hacer acondicionadores. Y es por eso que si tú tienes la plantica y la puedes utilizar y aplicarla naturalmente en tu cabello, pues vas a obtener más beneficios que mezclándola con químicos. Amiguchis, después de que la aplicas en todo tu cabello, te puedes poner un gorrito, una bolsita y la dejas actuar por el tiempo indicado. Ahora vamos a enjuagar esta mascarilla con un champú libre de sulfatos y libre de parabenos. Y también recuerda tratar de utilizar agua fría, no agua caliente. Amiguchis, y este es el resultado. Mi cabello se veía hermoso. Yo la invito a usted, hermosa, a que haga la mascarilla, a que la pruebe y me deje en la cajita de comentarios qué tal, cómo le fue con la mascarilla. Amiguchis, si es la primera vez que me estás viendo, te invito a que te suscribas, a que me des un like, que compartas mis videos. Y a ti que ya estás suscrita, te mando un beso, un abrazo. Muchísimas gracias por estar aquí nuevamente. Les deseo de corazón que el universo siempre conspire a su favor. Que Dios me las bendiga. Ey, no se les olvide compartir los videos con sus amigas y sus familiares. Bye, hermosas. Nos vemos en un próximo video. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el apoyo. Las quiero muchísimo. Muchísimo, muchísimo. Bye. Bye.